Y entonces podía vivir en la serie y viajaba por toda la serie. Y pagaba buen hotel, comía bien, y tenía a la chica del pueblo también a la chica, y estaba todo feliz. ¿Can I please? Ok. Actually I got some guacamole, let's have a little break. This is a special Christmas thing. This is a special Christmas thing. And even chillies. This is a special Christmas thing. Everything. Everything. Oh. Ok. It's a... De todo, Saria, creo que eso es muy latinoamericano. Sí. Como la falta de recursos técnicos. No es que necesites creatividad, es que todos los días no piensas en creatividad. Pero si no tienes estas herramientas, tienes que utilizar otras, bla, bla, bla. Eso es muy latinoamericano. No tenemos dinero o recursos para estar comprando y comprando como en Europa o Estados Unidos. Y nos tenemos que valer de lo que tenemos. Yo understand. Sí, sí, sí. Comprende. Tienes que sacar creatividad de donde haya. Bajo de las piedras. Sí. Pero antes fue... También en Europa no he comprado todo. Las mujeres hacen la camisa, todo, también. Yo he hablado con la gente del campo y me dicen que antes la gente no tienen un coche, pero una vaca. De hecho, de 거기 para comprarse el cag. Tienen un hueco para comer, para viajar. No no para ni para viajar. Just para comer. Era Broadzor campo de cultivación el chino. Sos kilandanos cabren edos. Hacen que çeke esos valores. Es difícil. Tu no tienes dinero. No tiene dinero. Tu tienes dinero que hacerte. Hacen la camisa Hacen la Hacen en América Hacen también Aquí Hacen también Desde Desde la Segunda Guerra Mundial Creo que todo ha cambiado Aún antes de la industrialización ¿Qué piensas de la situación de tu país ¿Qué piensas acerca de la economía de tu país? ¿Qué piensas acerca de la economía de tu país? Es hermoso Bolivia tiene ahorita mucho gas Está exportando el gas para todo el mundo y el presidente de Bolivia es un indígena es un indígena que ayuda al pueblo está ayudando al pueblo y ha cerrado negociaciones con los americanos muchas negociaciones con los americanos porque los americanos no hacen sino explotarlos a los latinos ellos vienen y ponen sus bases militares con otras finalidades no con finalidades amables sino con finalidades de molestar de molestar a las personas y de quitarle su territorio porque cuando estaban fumigando con los otros presidentes venían a fumigar las plantaciones de coca y cuando fumigan las plantaciones de coca el problema es que matan otras plantas por ejemplo usted tiene banano o tiene mangos y esas plantas son afectadas por esas fumigaciones porque son terriblemente químicas entonces ellos llegan y fumigan entonces ahora el Evo Morales ha prohibido esas cosas y me pareció muy bueno la situación en Bolivia es bueno porque el actual presidente es un indígena cuando fue el indígena cuando fue el indígena y suporta mucho la nacionalidad de los negocios porque latinoamerica tiene muchos problemas sobre los Estados Unidos que se han convertido con filas, terren, río tienes la naturaleza para salir tienes que ir a Bolivia es que ya es muy lineal tienes que ir a los Estados Unidos en el país que se han tomado dinero y que se han tomado dinero ¿qué ha pensado de la exposición de Manucho Lango? ¿qué ha pensado? Manucho Lango ¿sí? 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 muy buena es de Ecuador y este hombre de Ecuador de esos que salen todos amados sí está muy interesante muy interesante es interesante que el artista de América del Sur es de un lugar que yo conozco que se llama Ocaballo es una región de indígenas donde todavía ellos tienen sus cojín y viven en comunidades porque yo viví con nosotros tababinos en Ecuador sí y hay también este que viene de chamanismo o es cristalino chamanismo chamanismo sí hay también en Bolivia en todo Suramérica en todo Suramérica en Colombia en todo Suramérica incluso en Europa también porque yo conocí a mi hijito cuando estaba pequeño él tenía un problema que cuando nació parece que no se le había formado una una cosa en el estómago que cuando él comía le dolía mucho y lloraba bastante entonces yo fui donde fuimos una vez donde su mamá a visitarla a la mamá de mi mujer entonces ella dijo que conoce un señor que él cura que él tiene un lugar para comer y fuimos donde este señor y seguro que te lo curó así donde ese es para llegarle cerca de Luxemburgo Martín Luxemburgo y Alemania era un campesino y él sabía hacer sus cosas en alemán en alemán era un chaman real ok me interesa ¿dónde es en alemán? este es para el lado de eso tienes que ir hasta Jirustán ese Jirustán es en cerca es en el yo te voy a preguntar con mi mujer porque ya sabe todo lo que está es ya es interesante wow wow jalapeños wow wow ese está fue take care de jalapeños yo eat Indian food tomorrow en el 30 no 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 ¿Puedes hacer un poco de música para improvisar? ¿Puedes traer tu laptop? 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 ¿Por qué? ¿Puedes traer tu laptop? ¿Tenrolled my trước踊? Gracias por ver el video.